Muy buenos días y muchas gracias a los profesionales de los medios de comunicación por su presencia en esta rueda de prensa, que sin duda es previa a la reunión que vamos a mantener con la sección de género del Observatorio de Castilla y León, que sin duda se enmarca, como imaginan y saben, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta misma rueda de prensa y reunión a nivel territorial se hará el próximo lunes en todas las provincias, que se reunirá la Comisión Territorial y se darán los datos provinciales. Me van a disculpar de antemano porque son muchos datos, hemos intentado facilitarles el trabajo con la información que tienen y espero hacer un ejercicio de síntesis. Bueno, lo que vamos a presentar, tanto en la reunión como ahora ante los medios de comunicación, pues es, por un lado, un diagnóstico de la situación de la violencia de género en Castilla y León. Este diagnóstico lo hacemos con nuevos datos que hemos podido extraer de una nueva herramienta, que es el informe de valoración de la situación de la violencia de género, que tanto me han oído. Y, además, nos va a permitir también identificar los nuevos programas, las novedades que hemos puesto en marcha en este año 2018, que es un año en el que hemos trabajado muy intensamente. Como saben, llevamos tres años poniendo en marcha el modelo de atención objetivo violencia cero y en este año 2018, pues hemos intensificado, pues, tanto la puesta en marcha de nuevas iniciativas, de nuevos programas y de nuevos proyectos. En cuanto a las principales novedades del 2018 y en términos generales, es, por un lado, los informes de valoración de situación de la violencia de género, la incorporación de diez nuevas prestaciones de apoyo a las víctimas de violencia de género en el catálogo de servicios sociales y, en tercer lugar, pues, el decreto de autorización y funcionamiento de los centros y las casas de acogida, en el que llevamos un par de años trabajando, que ahora mismo está ya en la última fase de tramitación, para poder aprobarlo en Consejo de Gobierno. En cuanto a las novedades, en cuanto a cada una de ellas, el informe o los informes de valoración de la situación de la violencia de género, yo creo que los responsables de prensa que nos han seguido saben que en varias ocasiones hemos hablado de estos informes de valoración de la situación del riesgo. Quiero destacar que es una herramienta esencial, que nos ha servido de mucho y nos va a servir de más, sobre todo para el trabajo coordinado en red y de gran utilidad, porque permite, por un lado, contar a los diferentes profesionales con los que hemos firmado convenios y acuerdos para que puedan disponer de este informe de valoración, tanto jueces, fiscales, los profesionales de los servicios sociales, las corporaciones locales, también la policía local, en el último acuerdo que hemos firmado con la FREM. Nos permite también, con este informe, poder dar una respuesta personalizada a cada víctima. Y, además, nos ha permitido obtener datos e indicadores que nos permiten conocer los perfiles de las víctimas, sus necesidades, para, a partir de ahí, poder también poner en marcha las prioridades en la atención a estas personas. Quiero decir un dato. Ahora mismo tenemos activos informes, 1834 informes. Nos ha permitido, como digo, extraer datos significativos que hasta ahora no conocíamos. Son los informes de valoración de la situación de riesgo de las víctimas de violencia de género, que son, como digo, 1834 los que están ahora activos. Y el análisis de estos datos nos permite decir lo siguiente y afirmar lo siguiente. El principal tipo de violencia es la física y la psicológica a la vez, con un 45% del total. Seguida de la exclusivamente psicológica, con un 27%, seguida de la sexual, con un 8% y de la física, con un 4,3%. La derivada de la trata sería la menos presente, con un 0,4%. Estos datos están en la nota de prensa. Atendiendo al perfil de las víctimas, especialmente vulnerables, quiero destacar que el 15% son inmigrantes, el 5% mujeres con discapacidad, el 3% de etnia gitana y el 2,8% son mujeres con problemas de drogodependencia. Si atendemos a la edad, la mayor parte de las víctimas, un 47,27%, se encuentran entre los 31 y 45 años. La siguiente franja es de 46 a 64 años, con un 26%, seguida de la de 18 a 30, con casi el 22%, y seguida de 65 y más, con un 4,5%, y la franja con menor número de víctimas es la de menores de 18 años, con un 0,5%. Por su lugar de residencia, el 58,2% de las víctimas viven en el medio urbano y el 41,8% en el medio rural. Con estos datos obtenidos, de estos informes de valoración, que además de ponerlos a disposición de otros agentes que actúan con las víctimas y trabajan con las víctimas para mejorar su toma de decisiones, pues también nos permiten orientar nuestra política en función de las necesidades y preferencias de las víctimas. Así es por ello, por lo que en este año 2018 hemos incorporado, vamos a incorporar 10 nuevas prestaciones al catálogo de servicios sociales, prestaciones para la atención a las víctimas de violencia. Quiero destacar las siguientes, las 10, que son el servicio de apoyo personal y familiar para las víctimas de violencia de género, el servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y o abusos sexuales, el servicio de asistencia jurídica a huérfanos de víctimas de violencia de género, en la atención de los centros residenciales se incorporan también otras modalidades, el servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad por enfermedad mental, el mismo servicio de atención integral a mujeres drogodependientes en situación de violencia de género y el servicio de atención especializada a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. Hemos puesto en marcha otra prestación, que es la ayuda económica a hijos e hijas de víctimas mortales de violencia de género, de mujeres asesinadas, 5.000 euros anuales, el acceso gratuito a los estudios universitarios en universidades de Castilla y León, la ampliación de la atención psicológica a las menores de edad que sufren violencia de género por su pareja o exparejas, a familiares de víctimas de mujeres asesinadas, ofrece intervención en crisis o emergencia cuando una mujer víctima se encuentra en un centro de acogida, y también el servicio de atención psicológica de urgencia para las víctimas cuando se encuentran en sede policial y sede judicial. Como ven, son prestaciones, todas ellas que se incluirán en el catálogo de servicios sociales, son prestaciones novedosas, muchas de ellas no están implantadas ni funcionan en otros puntos de España, en otras comunidades autónomas, pero sí en Castilla y León. Y luego, el siguiente punto, como novedad que comentaba al principio, pues es el nuevo decreto que regulará el funcionamiento de los centros y las casas de acogida. En Castilla y León, en la red de atención, tenemos ahora mismo en funcionamiento tres centros de emergencia, 14 casas de acogida con 219 plazas. Pues bien, pues lo que vamos a hacer después de un tiempo trabajando, varios meses o dos años trabajando de manera coordinada con un grupo de trabajo, pues vamos a dar el paso de coordinar, de mejorar el funcionamiento para que los centros y casas de acogida tengan un funcionamiento homogéneo, coordinado en toda la comunidad autónoma. Y, como decía, pues ha habido una amplia participación en los grupos de trabajo, donde han participado también la sección de género que vamos a reunir o que reunimos en breve, también los miembros de las casas de acogida y, por supuesto, los profesionales de la consejería. Las principales novedades de esta norma, por no entretenerles mucho, vamos a garantizar de forma similar una atención integral y seguridad a las víctimas y a los menores dependientes de ellas durante la estancia en los centros. Se prevé la elaboración de procedimientos de actuación homogéneos e instrucciones y herramientas de funcionamiento de los centros, en lo que estamos trabajando también, además del decreto, ya en estos procedimientos y protocolos de actuación. Con este fin, se regulará el régimen de acreditación de los centros, estableciendo las condiciones básicas y requisitos que necesitan para garantizar la calidad de la atención. Y otra de las grandes novedades será que, junto a estos centros y casas de acogida ya existentes, se prevé la asistencia de centros especializados adecuados a las necesidades de las víctimas, drogodependientes, discapacidad por enfermedad mental, víctimas de trata, así como un servicio también complementario de autonomía personal, de fomento de la autonomía de las víctimas. Y, además, vamos a elaborar una aplicación informática con la que los profesionales podrán gestionar de forma más ágil la gestión de plazas en los centros de la comunidad. Presentadas estas novedades, pues voy a hacer un breve balance de los resultados de los programas y los servicios que hemos desarrollado durante estos meses. Los datos son hasta el 30 de septiembre de este mismo año. En cuanto a la atención telefónica, el total de llamadas han sido 7.373. Esto es un 4% más que el año anterior. La atención telefónica y estos datos se refieren a las llamadas al 016, al 012 mujer y al 112. Del 012 mujer, destacar que el 68% del total de las llamadas que se reciben al 012 mujer son llamadas sobre temas vinculados a la violencia de género. Las llamadas al 112 se han incrementado también un 6%. Quiero destacar que dentro de los servicios que en coordinación presta la Fundación ANAR, además de las llamadas de adolescentes por agresiones sexuales o por violencia de género, este año pusimos en marcha un nuevo servicio para el profesorado de Castilla y León para que pudieran consultar a través del protocolo que firmamos también con la Consejería de Educación y la Guía de Actuación, pues que el profesorado ante cualquier duda pudiera tener un teléfono de asesoramiento. En cuanto al asesoramiento jurídico y acompañamiento social, pues las mujeres atendidas han sido 312. Quiero destacar que este año también hemos puesto en marcha dos nuevos servicios, como es el servicio de defensa letrada y asistencia jurídica gratuita a víctimas por agresiones sexuales, hemos atendido a 14, y también el servicio de defensa letrada y asistencia jurídica gratuita a huérfanos. Y primero fue a huérfanos, pero ampliamos también a los familiares, porque consideramos que era muy importante, el poder ya ha sido a final de este año, bueno, en estos últimos días, pues el poder prestar también servicio a los familiares de las mujeres asesinadas. Quiero destacar que estos servicios los hemos puesto en marcha con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, al que además se ha sumado también el Consejo de Procuradores de Castilla y León. En cuanto a la atención integral, en cuanto al proyecto, el programa de apoyo psicológico, hemos atendido a 592 mujeres, 346 del medio urbano, 246 del medio rural, 108 menores, 16 personas dependientes, dentro del programa FENIX, 41 maltratadores. Hasta ahora, en este programa de apoyo psicológico, pues atendíamos precisamente a mujeres, a menores y a personas dependientes. Y en este año también hemos ampliado a menores de edad que sufren violencia de género por su pareja o expareja, a familiares de víctimas asesinadas y también la intervención en crisis o en situaciones de emergencia cuando ocurren en las casas de acogida. Y el servicio de atención psicológica a víctimas de agresiones sexuales, que hemos atendido a dos. Y en el servicio, que también es nuevo, de atención psicológica y urgente en sede policial y judicial, que hemos atendido a nueve víctimas. En cuanto a la red de centros y casas de acogida, que, como comentaba antes, estamos en esa fase de aprobar un decreto que regule el funcionamiento y la acreditación, pues decir que hemos atendido en los centros de emergencia a 133 mujeres y a 96 menores, y en las casas de acogida hemos acogido a 88 mujeres y a 86 menores. En 2018 hemos puesto en marcha nuevos recursos habitacionales especializados para las víctimas de violencia de género con enfermedad mental grave. Tres víctimas hemos atendido y también hemos puesto como recursos especializados habitacionales para las víctimas de violencia de género drogodependientes que son las víctimas de trata, para mejorar su protección y seguridad. En cuanto a la vivienda y el programa de viviendas individuales destinados a las víctimas, hemos destinado nueve viviendas adjudicadas, que han beneficiado a nueve mujeres y a once hijos e hijas. En cuanto a la prestación económica de fomento de la autonomía, se han beneficiado 62 mujeres. En cuanto a la renta garantizada de ciudadanía, 235 mujeres, esto es un 7% más que en el año anterior. También en cuanto a la inserción sociolaboral de mujeres víctimas, yo creo que es una de las actuaciones más relevantes que hemos puesto en marcha a lo largo de esta legislatura. Sin duda, el empleo es lo que en muchas ocasiones a las víctimas de violencia les permite salir de la situación en la que se encuentran con otros apoyos que suelen ser necesarios, pero sin duda el empleo es lo que garantiza en muchos casos y en estos casos más la normalización de sus vidas. Quiero destacar, en primer lugar, las subvenciones para la contratación a víctimas de violencia de género que se han beneficiado 10 contrataciones, 4 temporales, 6 indefinidos, las entidades del tercer sector con las que también colaboramos han insertado a 14 mujeres y me voy a detener en el programa Empleo Mujer. Este programa recientemente premiado, quiero destacar lo siguiente, que han participado 297 mujeres. Es un programa que está destinado para mujeres víctimas de violencia de género, pero también para mujeres que no son víctimas de violencia de género, pero que son especialmente vulnerables. Lo hemos puesto en marcha en toda la comunidad. Este año 2018 también está funcionando, ha estado funcionando el de Guardo, en Guardo y en Villablino. Y quiero destacar lo siguiente. Han participado en su conjunto 297 mujeres, de ellas 144 son víctimas de violencia de género y ha habido 92 contrataciones, 52 de ellas víctimas de violencia de género. Este programa está pendiente de finalizar. Son datos a 30 de septiembre de este año. Quiero decir que con este programa de inserción sociolaboral de mujeres víctimas se han incorporado, se han contratado 76 mujeres víctimas de violencia de género, los tres programas. Esto es un incremento de un 19% con respecto al 2017. Es un dato relevante y además tiene una especial importancia este programa. En el ámbito judicial y según la memoria de la Fiscalía General del Estado, ha habido 2.551 denuncias. Quiero destacar un dato. Las denuncias falsas, que son el 0,0078%. Órdenes y medidas de protección, solicitadas 724, concedidas 526 y no concedidas o inadmitidas 198. Quiero destacar también los datos facilitados por la delegación del Gobierno. En temas tan importantes como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las mujeres con protección policial son 2.596 casos activos ahora mismo. Que tengan un dispositivo electrónico asignado, lo tienen 65 víctimas en Castilla y León. Y que tengan terminal Atenpro, 447 víctimas lo utilizan en Castilla y León. En cuanto a la red de atención psicosocial a víctimas de trata, que la hemos constituido el año pasado, que está integrada por cinco entidades especializadas, coordinada por la Junta de Castilla y León. Son cinco entidades. Yo quiero destacar las actuaciones que se han realizado. En el año pasado, se han tenido 2.581 mujeres y se han identificado 113 víctimas de trata. En 2017 se identificaron 41 víctimas de trata. El incremento es bastante significativo. Si hablamos de las ayudas económicas a huérfanos y huérfanas que hemos puesto en marcha este año y que está basado en dos nuevas prestaciones. Por un lado, la ayuda de 5.000 euros anuales hasta la mayoría de edad. Y por otro lado, el acceso gratuito a estudios en todas las universidades de Castilla y León. Desde su entrada en vigor se están tramitando seis expedientes de ayuda económica. Con estos datos, podemos obtener varias conclusiones. Que la mayor parte de los servicios y prestaciones mantienen niveles muy parecidos a los del año 2017. Que destaca el incremento del número de llamadas al 112, que atendió a 2.240 llamadas. Un 6% más que el año anterior. Que el número de víctimas perceptoras de renta garantizada de ciudadanía se ha incrementado un 7,31%. O que la contratación a víctimas de violencia de género también se ha incrementado un 19%. Que baja el número de denuncias y que se han concedido menos órdenes de protección. Además de estas prestaciones y servicios, durante el pasado año hemos seguido trabajando en intensificar y mejorar el trabajo en red. Que es la base esencial de este modelo. Llevamos ya, creo que desde que pusimos en marcha este modelo, en septiembre una veintena de acuerdos y de convenios. La importancia que tiene este modelo y la red de protección, de atención a las víctimas de violencia y la implicación de todos. Durante este año hemos firmado acuerdos en el ámbito universitario. Con las ocho universidades de Castilla y León. Convenios específicos para desarrollar actuaciones de sensibilización, detección, investigación. Hemos firmado un acuerdo también con el Consejo de la Juventud para formar a jóvenes en Castilla y León en promoción de la igualdad y de prevención. Creo que ya llevamos 1.500 jóvenes que han participado en esta iniciativa. Hemos firmado también un convenio con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León. Otro con CERMI, Castilla y León, para desarrollar actuaciones de sensibilización que se han venido desarrollando durante este último mes. Y que han participado 210 técnicos a fecha de hoy. Hemos firmado también el acuerdo con la FREM. Hemos puesto a disposición de los municipios casi un millón de euros. Y el reciente acuerdo que también hemos puesto en su conocimiento con la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León. Para pilotar en tres provincias un procedimiento para comunicar al Ministerio Fiscal la posible existencia ante indicios, sospechas de un caso de violencia de género detectado en el ámbito de los servicios sociales. En cuanto a la formación de los profesionales, que también tienen una importancia especial, hemos formado a 7.700 profesionales, 7.100 formación específica y presencial durante este año 2018. Y 600 profesionales han recibido formación online. En cuanto a la sensibilización y a la concienciación, hemos llegado a más de 28.000 personas, entre ellos más de 21.000 jóvenes. 2.800 empresas se han beneficiado también de actuaciones impulsadas por la Junta de Castilla y León. En el medio rural, 7.000 mujeres y hombres han participado en las actuaciones de sensibilización y formación. También hemos puesto en marcha nuestra campaña en redes sociales. Hemos contado también con el apoyo y la complicidad de federaciones deportivas y entidades. Y estamos desarrollando, y ya con esto creo que ya termino, pues diferentes iniciativas, como han podido ver, para poner en marcha y seguir avanzando en el modelo de atención objetivo de violencia cero, pues sin duda nuevas iniciativas de profundo calado, de mucho interés, que hay mucho trabajo detrás, que agradezco a mi equipo, pues como ha venido y como está desarrollando este modelo de atención. Una vez que conocemos, como decía al principio, los perfiles de las personas víctimas que estamos atendiendo, sin duda eso nos permite centrar nuestra atención de cara al futuro o al presente ya más inmediato. Es decir, tanto las actuaciones y novedades que hemos desarrollado durante este año, como también nos permite poner el acento en las víctimas con valoración que tienen riesgo alto, con valoración de riesgo alto. Queremos trabajar con la delegación del Gobierno, con las víctimas de trata, que consideramos también muy importante implicar y trabajar de manera conjunta con la Fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las víctimas de más de 65 años pensamos que deberíamos también seguir avanzando y profundizando en la detección y en la atención y haciendo especial hincapié en nuestro medio rural. En nuestros menores, creo que aunque el porcentaje es pequeño en el informe o los datos de los INVIGES que están en vigor, pero creemos que debemos de incidir todavía más en los menores trabajando en su detección y atención específica en coordinación con sanidad, con educación y con todos los agentes que trabajan con menores y con mujeres con discapacidad. Creo que el acuerdo con CERMI, firmado recientemente, tanto de formación a los técnicos como también poder hacer investigación y estudios que prácticamente no existen, pues yo creo que es importante también centrar nuestro foco en las mujeres con discapacidad. Vamos a desarrollar un plan de formación también que abarcará cuatro años. Hemos visto que la formación es muy importante y más en este modelo, donde son tantos los agentes implicados. Y, por tanto, iniciativas que siguen consolidando el modelo, que siguen profundizando en cómo actuar de una manera mucho más integral, en función de las necesidades que vayamos y vamos detectando en las víctimas y, por tanto, pues dando también ese mensaje a las víctimas de violencia, pues decirlas que no están solas, que tienen una red, un modelo de atención con muchos agentes implicados que trabajan por y para ellas todos los días. Con esto ya concluyo. Nos quedamos a su disposición. Disculpen la extensión de la rueda de prensa y de la documentación que les hemos aportado. Pero, bueno, es casi un año de trabajo intenso que queríamos que también compartilo con todos ustedes. Y, sin más, pues me callo y quedamos a disposición de lo que quieran preguntar sobre esta u otras cuestiones. Gracias. Gracias.